Amigas, les cuento. El otro día fui a la clínica San Felipe porque ya saben que a mí también me estaba doliendo mucho la regla. Y me explicaron que no debería ser así. Hemos vivido engañadas, me explicaron las doctoras con las que pasé consulta. ¡Súper lindas! De verdad me escucharon y me sentí muy cómoda. Seguí con los exámenes indicados para confirmar la sospecha de endometriosis. Y sí, resulta que todo este tiempo tuve endometriosis y yo ni enterada. Y bueno, los doctores me explicaron todos los tratamientos que una puede recibir. Iban desde hormonales hasta cirugías mínimamente invasivas como la laparoscopía. Sé que también hay histeroscopía, pero es para otros casos. Amé los espacios porque tenía un equipo súper moderno. Cinco estrellitas. En fin, todo súper bien. De verdad que terminaron informándome de todo. Y por eso se los recomiendo, amigas.